En el que espero que participéis, todos, con el director documental que trata sobre las experiencias de nueve personas trans. En la ignorancia, porque yo misma tenía muchos prejuicios, pero empecé con muchísimas cosas. Sí llegamos a las siete. Continuar con este movimiento, que lo que se convoca a las cinco y media, bueno, gran fiesta, que es la fiesta de la diversidad. No tiene palabras porque te lleva, te lleva. Que es un amigo que me llevo hasta hoy en día a la tumba. Siguen conmigo, que me hicieron hacer sentir acompañado.